No voy a alejarme, sin antes de decir, que quiero, que sufro al mirarte, no voy a alejarme, sin antes de decir, que quiero, que sufro al mirarte, no voy a alejarme, sin antes de decir, que quiero, que sufro al mirarte, no voy a alejarme, sin antes de decir, que quiero, que sufro al mirarte, no voy a alejarme, sin antes de decir, que quiero, que sufro al mirarte, no voy a alejarme, sin antes de decir, que quiero, que sufro al mirarte, para ser eternos sobre el cielo la luna abierta y este señor dentro de mi reina me mandará en mis abogados a mi pueblo que me salva por bendito encuentro la mamá ni lo que es mi solo basta una sonrisa para ser eternos con el cielo la luna abierta con el cielo la luna abierta con el cielo la luna abierta con el cielo los aplausos los aplausos los aplausos los aplausos